Puedes ganar a donde tú estás, ya no me haces falta Otro amor llegó, desde que te fuiste y me diste la espalda Y logro llenar un pasivo inmenso que debo tu ausencia Ya me de verdad, pero con el tiempo todo se supera Te pude olvidar, aunque no te lleve con mi amor ya bastante Te puedes ganar, porque ver mi vida no es importante Nunca no diré, que siquiera alguien que te superara Dejarse mi padre, un amor real, el amor de mi alma Dejarse mi padre, un amor real, el amor de mi alma Y irme más mann Curry, un amor real, el amor real, el amor de mi alma El sentimiento Lecho mal Deshacer Lecho mal Un gesto mal Y bailamos Un Qualcomm De acuerdo Taja Después de aguantar tus humillaciones y tu parecismo Me doli tan fuerte, desde con otro ya me da lo mismo Lo voy a llenar, un vacío inmenso que debo tu ausencia Dame de verdad, pero con el tiempo no lo vas a superar De tu violidad, aunque no te niego que no lo estante Se puede cerrar, porque tú en mi vida no eres importante Aunque hay que decir que siquiera alguien me quiera superar De tu violidad, el amor real, el amor de mi alma De tu violidad, el amor real, el amor de mi alma De tu violidad, el amor real, el amor real ¡Gracias!